Hola amigo que tal bienvenidos una vez más a este su canal mundo abierto con informaciones de interés para ustedes y para el mundo como siempre les invitamos a que se suscriban a nuestro canal y sean parte de este hermoso proyecto mundo abierto también dele clic a la campanita para cuando nosotros subamos un vídeo ustedes reciban esa notificación padre mata a sus hijos de manera accidental en las provincias luarte y monte cristi una niña murió aplastada por un portón derribado por su madre mientras daba reversa en la marquesina de su casa dos padres mataron de manera accidental a sus hijos en ellos ocurrido en las últimas 48 horas en la provincia duarte y monte cristi en el municipio de arenoso en el bajo chuna provincia duarte una niña murió aplastada este domingo por un portón que había derribado su madre mientras daba reversa en la marquesina de su casa la víctima fue identificada como haba quien falleció a consecuencia de trauma múltiple la madre fue identificada como rh s se colocan las iniciales de los nombres para proteger la intimidad y el dolor de los afectados monte cristi mientras que un joven de 22 años murió este lunes aplastado por una máquina recolectora de arroz la cual era operada por su padre en la comunidad de mangruno del municipio de monte cristi el fallecido es a m m quien fungía como ayudante de su padre identificado como a m el joven fallecido tras arribalarse de la máquina y caer bajo las esteras según testigos del hecho que ocurrió mientras laboraban en una finca la tragedia han consternado a los familiares y vecinos de las comunidades donde ocurrieron dios tenga misericordia de todo y estos acontecimientos que están aconteciendo tanto a nivel nacional como a nivel internacional amigos les invitamos a que se suscriban si es de su interés este canal también den clic a la campanita para cuando nosotros subamos un vídeo ustedes reciban esa notificación hasta la próxima un vídeo Gracias por ver el video.